Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo conectar auriculares JBLT1500FT en un Android. Por lo primero que tenemos que hacer es acceder a aplicación a ajustes a nuestro Android. Y después de eso, abrir pestaña Bluetooth. Más arriba, abrir opción en parajar nuevo dispositivo. Ahora lo que tenemos que hacerlo es enfender nuestros auriculares. El botón de enfandido se encuentra en esta parte. Ahora os tiene que parpadar el color azul. Y aquí en dispositivos disponibles os tiene que aparecer JBLT1500FT. Aquí emparejamos. Y creo que de esta manera ya tenemos conectados nuestros auriculares a nuestro Android. Y bueno, si os ha gustado el video, deja un me gusta o comentario. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!